Bienvenidos a Fiebre Deportiva 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 ha sido muy insistente en ese aspecto, sobre todo haciendo colaboraciones que no se publican porque de eso se trata. Pero igual, volviendo al torneo de baloncesto barrial, fueron anunciados ayer seis dirigentes, señor director, seis dirigentes. De hecho, voy a buscarlos. Mientras presentamos el uniforme del equipo de los oyeros que va a participar el equipo de los oyeros de Lala, perteneciente al sector Santa Ana. Un uniforme que por primera vez será de otro color, amarillo y morado, con un parecido poquito, una coincidencia muy directa con los colores que utiliza el equipo de Los Ángeles Lakers. Bueno, pues el torneo barrial tendrá, ya lo dije, en el equipo de los oyeros, a un uniforme distinto, un uniforme que va del color amarillo y morado. Y entonces, señor director, ahí mismo quiero aprovechar para decir que los dirigentes que fueron anunciados, está Billy Olivares, que estará dirigiendo, si Dios lo permite, en el próximo torneo. Se va a estrenar Billy, que no lo había hecho. También va Jesús Holguín, que estará dirigiendo en el torneo. Estará Peñita José Mejía, que viene de ser campeón en el torneo U25 con San Vicente. Jean Carlos Liberato, que lo tuvimos por aquí hace un par de días, en una entrevista que fue para el par. Me encantó. Danilo Jerez, que estará también dirigiendo. Y con los oyeros estará Danilo Monegro. Falta un dirigente, pero son siete equipos. Pero estaremos muy pendientes a ver cuál es el séptimo dirigente de este torneo, que repito, tendrá toda la atención de San Francisco, tendrá la atención del país, porque es un evento en este pueblo grande. Es un torneo muy importante que hace unos años no se realizaba. Y que con todo el deseo y el entusiasmo, yo creo que la parte empresarial, la parte política, si el senador está apoyando, ya tenemos la información correcta, que el senador va a estar ahí, de frente, apoyando el evento, con el comité organizador y otras empresas también y otros funcionarios del gobierno. Entonces, ese es el torneo barrial y hacemos como un cortecito breve, y nos vamos entonces, señor director, con el torneo de Castillo, que se ha empatado la serie semifinal. El equipo de San Isidro y el equipo de Barrio Sur. El equipo de San Isidro y Barrio Sur. Barrio Sur ganó el partido a San Isidro. Ahí está jugando Daniel Ramón Acel, que viene a encestar 31 puntos y tomó 19 rebotes. Un bloqueo espectacular, un bloqueo el otro día, sin duda, que sigue siendo este muchacho de nativo de Senoví, con una gran humildad, trabajador, yo creo que el trabajo está pagando, en la figura de Ramón Acel, Ramón Daniel Acel, que juega también para el equipo de tornados, y esperamos este año contar de nuevo con él. Hablando de eso, se empata la serie, 79 por 69, entonces hay que seguir jugando, de Blea Gramonte por ahí, Ramón Daniel Acel, Rainer Tavares, en fin, varios jugadores que pertenecen a San Francisco. Ahí está el coreano, también me dice el chino, Eduard García, mi buen amigo Eduard, que además es compañero de nosotros en el canal, porque él es un, él es máster, él es camarógrafo, él es un empleado de alto nivel, me refiero de alto nivel por su gran capacidad, su educación, su talento y su personalidad. Queremos mucho al coreano allá en el canal. Entonces también destacar que se sigue el torneo, ayer comenzó la semifinal, se va a jugar hoy y mañana, baloncesto de Pimentel, si todo va a marcha bien, mañana también habrá partidos en la nueva instalación, que fue entregada por el gobierno central, precisamente hace unos días, y que se está estrenando en este torneo de baloncesto, municipal de Pimentel. Se está jugando en Castillo, se está jugando en Pimentel, muy pronto comenzará el torneo barrial, obviamente cuando ya comience el barrial, estos dos eventos habrán terminado. Quiero agradecer al supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas, precisamente en San Francisco de Macorís, y estamos muy contentos, porque estamos a 10 minutos de las Guaranas, y ahí está en la calle principal, el parqueo vigilado, techado, también tenemos el área infantil en el segundo nivel, el restaurante, y por supuesto también las atenciones, que para mí es muy importante. Encabezada por Don Banchi, Manuel Almanzar, ahí está Fernando, Carlos, Alberto y Jocelyn, ellos todos están haciendo un gran trabajo al frente del supermercado Almanzar, sencillamente tan nuestro, como las Guaranas. Así, señor director, antes de terminar con este segmento que es netamente local del baloncesto, el torneo de baloncesto de la Liga Nacional de Desarrollo tiene fecha para el 15 de junio, y bueno, pues se está trabajando muchísimo en la conformación del equipo de tornados, que a propósito ya ha presentado su listado y está discutiendo no gratamente con el Comité Ejecutivo de la Liga, porque incluyendo algunos nombres de importancia. Bajo esa situación es importante decir que el gerente general, Oscar Paredes, que repite en esa posición, está trabajando en esa parte, Héctor Castillo como presidente de la franquicia, y bueno, pues el caso nuestro como administrativo. Estamos trabajando. Ayer fue anunciado el tryout, que será oficialmente realizado el domingo, será en la cancha del Club San Martín de Porres a las 10 de la mañana. El techado San Martín será la casa para el tryout, que tendremos para los jugadores de 22 años o menos, que tendrán intención de ser parte del equipo de la temporada 2023. Así que ya ustedes saben, vamos a estar al pendiente, señoras y señores, los jóvenes de 22 años o menos, están todos invitados para que nos acompañen el próximo domingo, repito, en el techado de Cruz San Martín, cuando estaremos realizando el tryout para la próxima temporada. Y bueno, voy a hacer una pausa brevemente, cuando regrese, voy a hablar de los indios, del cambio que fue realizado ayer, que se fue a Eduardo Santana, llegaron dos jóvenes, Henry Ortiz y Eduardo Espinal, uno de Santo Domingo, otro de Santiago. Voy a hablar de ellos, y usted no se puede perder el resto. De fiebre deportiva, porque nos faltan béisbol de grandes ligas, nos faltan informaciones de la NBA, y otros tópicos importantes de la República Dominicana. Hoy estamos de vuelta, amigos televidentes, y esto es Fiebre Deportiva, número uno en deportes. Quiero hablar brevemente, presentar una entrevista, que fue realizada con José Rodríguez, en San Germán, en Puerto Rico, el pasado fin de semana, cuando estuvimos compartiendo con él, en el partido, contra Víctor Lys, contra Paris Vaz, contra el equipo de capitanes de Arecibo, un partido que sin duda alguna, fue excelente. Un juego que se definió, en los últimos segundos, yo creo que menos de un minuto, fue lo que bastó, para un canasto de Norris Cole. Estuvo indetenible, en ese juego, en sexto 21 puntos, pero la mayor parte de esa actuación, fue en la segunda mitad. José Rodríguez, y le adelanto, en la conversación breve con él, nos dijo claramente, que tiene toda la intención, de estar aquí, con los indios, pero para eso, debe combinarse, que ellos no clasifiquen, en Puerto Rico, y que los indios avancen, en la semifinal, y hasta la final, porque, Puerto Rico termina el 15 de junio, la serie es regular, y aquí comienza la serie, semifinal, por ahí, por el día 13, 14 de junio, o sea, que debe combinarse eso, semifinal, y que el equipo de los, atléticos de San Germán, no clasifique. Vamos con la entrevista, precisamente, aquí, a nombre de Selfie Motors, tu dealer de confianza, en San Francisco de Macorís, el carro, la yipeta, o la camioneta, está en Selfie Motors, y es nuestra recomendación, ahora y siempre. ¡Ay! Bueno José, qué gran placer, venir a verte hasta Puerto Rico, y ver como la gente te quiere, es lo primero que te voy a hablar, más que del mismo juego, que fue un gran partido, contra un equipo, de mucha tradición, y con unos grandes jugadores, pero, pero como la gente te quiere, como la gente te aprecia, valora lo que, lo que tú eres como ser humano. Tú sabes, yo trato de ser la misma persona, donde quiera que estoy, soy un tipo que vengo de nada, soy humilde, agradezco a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me pregunta por fotos, siempre me la tiro, tú sabes, porque yo soy un tipo que vengo de un barrio, un tipo normal, cuando la gente me pregunta por fotos, o que le firme la gorra, los tenis, nunca me canso de eso, porque me siento grande, y eso me pone más humilde, me crece el corazón, y estoy agradecido de tener gente así alrededor mío. Entonces, el partido de hoy, en casa, bueno, fue un gran espectáculo, porque Arecibo mostró, tener dominio sobre ustedes, durante los primeros 25 minutos, tal vez 30, se fue delante, con menos de 3 minutos de jugar, ahí entraste de nuevo, tenías problemas de falta, pero, pero la concentración que tú tenías, todo el tiempo, todo el partido, el dirigente te conoce, cambiaste el juego completamente, y terminaron con la victoria. Sí, tú sabes, yo soy un capitán, yo soy el capitán de este equipo, yo soy un tipo que tiene mucha energía, un tipo que, la fanática apoya, lo que yo haga en la cancha, los fanáticos siempre, son a 100 conmigo, y, yo trato de entrar en el juego, y cambiar el juego como sea, no metí el tiro para ganar, pero cogí una charge, que fue una diferencia en el juego, lo puso a los fanáticos, tú sabes, a 100, y la energía que los fanáticos nos dan a nosotros, eso nos lleva a otro nivel, y, sí. Esto es otra liga, esto es otro nivel, tener a Norris Cole, que se creció, tomó el último cuarto, es un tipo con una experiencia de NBA, tenerlo contigo aquí, ¿qué aprendes de él? ¿Cómo se ha comportado realmente él, como, con toda esta gente que viene a verlo? Pues Norris Cole es alguien que vino aquí el año pasado, desde la final, llegó este año, se entregó con el equipo, de verdad, me vi uno de mis mejores amigos en equipo, todos los días, todos los días, yo estoy con él, tiro con él, practico con él, le pregunto, siempre le pregunto todos los días, y, tú sabes, estoy tratando de cogerle cosas todos los días, porque es un gran ser humano, quiere ganar, no pone su número primero, pone el equipo primero, y puede aprender mucho de un tipo así, con muchos rangos como él. Falta mucho todavía en esta temporada, pero, hay mucha competitividad, un día pierde de un equipo que se ve inferior, y le ganas a un equipo que parecía superior, o sea, esto es la liga de Puerto Rico. Sí, esta es la liga de Puerto Rico, tenemos gran esfuerzo, gran activo, gran fanaticada, es un ambiente diferente, no sé, si en muchos lugares tú puedes conseguir un ambiente como este, refuerzo como esto aquí, que casi todos son de NBA, los nativos, hasta los bancos están llenos con nativos buenos, es un gran torneo, dicen, el mejor torneo de la Caribe, es este, y, y sí. Si miramos para atrás entonces, se complica por el tema de, de que esto dura mucho, y que Puerto Rico termina tarde, pero, si la posibilidad se, se presta, los indios de San Francisco, que van a comenzar el próximo día 9, va a haber espacio tal vez, y José Rodríguez, eres una persona igual que, que te quieren allá, y que te necesita el equipo, por eso te pregunto, si está la posibilidad en esta ocasión, el año pasado fuiste muy lejos en la serie final, y se complicó, pero si existe la posibilidad, te veremos allá. Eso, eso es sin duda, sí, yo tengo la oportunidad de jugar, con los indios, o ir para otro lugar, como México, Uruguay, 100% me voy para los indios, tú sabes, mi familia de ahí, mi abuelita de ahí, los indios fue la primera franquicia, que, que de verdad me dio la oportunidad, tú sabes, mi primer año aquí, en Puerto Rico no jugué, pero llegué a los indios, con mi préstamo, el Fabio Rojas, tú sabes, confiaba en mí, me dio un cariño brutal, todo el mundo en San Francisco, tú sabes, desde el día uno, y si tengo la oportunidad de jugar con los indios, yo llego ahí, sin descanso. Hoy le ganaste el juego, a dos jugadores, que le ganaste la serie final del 2019, París estaba contigo, pero el caso de, de, de Víctor, no tuvo su mejor partido, pero sabemos la capacidad, la capacidad de Víctor Lissi, y yo sé que eso viene para atrás, ustedes siempre se están ahí enfrentando, un par de veces al año, pero, pero tenerlo a él, en contra hoy, París y Víctor. Tener un tipo así, en contra, tú tienes que venir enfocado, tú tienes que saber que esos tipos vienen, a anotarte 20, a jugar duro, a jugar para ganar, mentalmente, tú tienes que estar preparado, si no estás preparado, ya tú sabes, ellos van a venir, a anotar su punto, hacer su vaina y ganar, pero, si tú vienes enfocado, habla con tus compañeros, sigue lo que el dirigente te diga, le hace la vida más difícil, porque ellos van a anotar, porque son gran jugadores, pero le hace la vida difícil, puede salir con la victoria, como hicimos hoy. Finalmente, un mensaje a la fanaticada de los indios, José. San Francisco, Serie 56, los amo, los extraño, ojalá pueda llegar este año, y de verdad, de profundo parte de mi corazón, un abrazo, y lo veo pronto. Muchas gracias a Moni, Moni Rodríguez, jugador, mi hermano, mi hermano, un año que no pude venir a verte, pero ahora cumplí, un fuerte abrazo. Muy bien amigos, ahí estaba en la entrevista, José, que bueno, de verdad me trató muy bien, mucho cariño de ambos lados, recíprocamente, pero me sorprendió, y lo dije, como la gente quiere a José Rodríguez en Puerto Rico, la gente es loca con José Rodríguez, espera que termine el partido, para tomarse fotos, para abrazarlo, para decirle que él es importante para la ciudad. San Germán es un pueblo, yo diría que muy humilde, donde tiene una instalación que no está bien ubicada, no es una instalación grande, moderna, pero el pueblo se volca, apoya muchísimo, una hora y media antes del juego, están haciendo filas para entrar, para comprar taquillas, sin duda que San Germán es, como ellos le llaman, la cuna, la cuna del baloncesto, de su pueblo, de Puerto Rico, es uno de los equipos, de más calidad, de más campeonatos, pero también, para los visitantes, es muy difícil, todos dicen, San Germán no me gusta, no me gusta ir ahí, es difícil, miren, por otro lado, en Puerto Plata, Mellizos del Sur, avanzó hasta la serie final, en ese partido, importante destacar, los Mellizos del Sur, contaron con, una buena actuación, yo creo que ahí estaba, Luis Mar Ferreiras, con los Mellizos, que sustituyó a Eduard Santana, que tiene una molestia en un pie, bueno, aquí está precisamente, la información del partido, mientras ustedes pueden ver, en pantalla, el equipo de los Mellizos del Sur, y los correcaminos, de la parte baja, se enfrentarán, por tercera vez, en una serie final, está prevista, para comenzar, hoy, a las 8 de la noche, en el techado, Fabio Rafael González, el equipo de los Mellizos, bueno, pues ganando, las dos series, estos equipos, y entonces, vamos a ver, qué ocurre, en esta final, el equipo de los Mellizos, pues, cuenta con, cuatro títulos, obtenidos, 2006, 2009, 2013 y 2015, y el equipo de la parte baja, los correcaminos, ganó, el año pasado, inclusive, en 1990, 91, 92, y luego, 96, y 2012, se meten en la final, de nuevo, van a pelear, por el título, ahí está, me parece que el Mellito, y es un hueso muy duro, muy duro de roer, a ver qué ocurre, Luis Mal Ferreira, que viene de encestar, más de 20 puntos, y tomó 17 rebotes, en el partido, que clasificó, a su equipo, hasta la serie final, todo el crédito, a este jovencito, en este mismo escenario, he dicho, que él está a otro nivel, dentro de los jugadores, de San Francisco, se preparó, trabaja, es un muchacho, con una disciplina, impresionante, una familia, que lo apoya, y definitivamente, es seguir esperando, que los demás, también, logren hacer esto, es seguir esperando, que los demás, jugadores de San Francisco, consigan, seguir trabajando fuerte, conseguir, reforzar, fuera de San Francisco, yo digo, del semáforo de control, hacia adelante, nunca, salir a Bonao, salir a La Vega, salir a Santiago, salir a Puerto Plata, la capital, la Romana, San Pedro, donde sea, hay que salir, a reforzar, en este tipo de eventos, y ya, Luis Mar, nunca estuvo, en la ecuación, en esa conversación, Luis Mar, siempre estaba, en otra parte, sabíamos, estaba fuera del país, y que es un muchacho, con una capacidad, incluso, para ser parte, del equipo de indios, si él así, lo entiende correcto, es una decisión, que él debe tomar, con su familia, jugar con los indios, o jugar con la Liga Nacional, de Desarrollo, para la próxima temporada, él tendrá, esa decisión, que seguramente, la va a tomar, junto a su familia, repito, y se va a integrar, al equipo, que él entienda, de los dos, es importante decir, que si Luis Mar Ferreira, juega, en la Liga, en la LNB, no puede jugar, en la Liga de Desarrollo, si Richard Ortega, juega en la Liga, de Baloncesto Nacional, no puede jugar, en la Liga, de Desarrollo, incluso, ya Richard jugó, un minuto, y por eso, hay una conversación, que posiblemente, no se ha resuelto, para, si él entiende, que quiere jugar, en la Liga de Desarrollo, este año, todavía no tiene, la seguridad, de hacerlo, estamos trabajando, estamos trabajando, en eso, para lograrlo, y que pueda estar ahí, si él, repito, y su familia, así, lo entienden, correcto, miren, decir que hoy, decir que hoy, el equipo de los indios, bueno, ayer se dio el cambio, fue anunciado por la Liga, Indio de San Francisco de Macorís, realizó un cambio, con el equipo de marineros, de Puerto Plata, los indios, enviaron a marineros, a Edward Santara, una trayectoria, que bueno, líder, en punto histórico, ya ustedes vieron, recientemente, una celebración, por sus rebotes también, y estamos delante, de un tipo, que tiene una trayectoria, intachable, en la Liga Nacional, posiblemente, él sea el mejor jugador, de la historia, de la Liga, Edward Santara, jugando desde el año 2005, cuando se llamaba Lidova, en ese momento, con el equipo de los, cañeros, del Este, en este momento, decirle a él, gracias, es lo primero, antes de hablar del cambio, antes de señalar, quienes vinieron, el respeto, a una figura, de ese tamaño, de Edward Santara, muchas gracias a Edward, ayudó a ganar, un campeonato, aquí en el 2019, un tremendo atleta, un fajador, un jugador, que ya tiene, más de 40 años, pero que es un trabajador, incansable, y que por supuesto, nosotros, estamos muy claros, del tipo, de persona, y de atleta, y de ser humano, que es, un trabajador, un profesional, en el más alto número, y, la más alta capacidad, de la palabra, va a marinero, de Puerto Plata, chino, míralo ahí, están buscando, chino ahí, y entonces, a San Francisco, llegan dos jóvenes, relativamente, 23 y 27 años, el caso de Henry Ortiz, Ortiz, quien pertenece, al equipo de Bameso, lo vimos jugando, en el distrito, esperó su momento, un par de años, que no hacía el equipo, que no le daban oportunidades, porque lo hizo, y bueno, pues el año pasado, jugó, tuvo su oportunidad, y lució bien, Oliver Miguel Ten, me informa, que vino aquí, con la popi, y que la gente lo vio, que eso no era popi, ahora bien, el muchacho, tiene mucho talento, joven, capacidad, y vamos a ver, qué ocurre, con la edad también, que puede ayudar bastante, en la posición de un guard, sobre todo, vamos a ver, qué tal, con el tema de Juan Miguel, si va a mantenerse por Venezuela, más tiempo, o va a venir a República Dominicana, que sería lo más correcto, él tendría una participación, más destacada, el caso de Edwin Espinal, que no es el pelotero, de los gigantes, el Pocotó, no es ese, es un jugador, de seis pies, cuatro, cinco pulgadas, que juega a camaral Cúlpes, en Santiago, este año, viene de su mejor temporada, también, tuvo más oportunidad, Richard lo tuvo ahí, de seguro, tuvo que ver, Richard, con la opinión, de un dirigente como él, para el cambio, o sea, por tal razón, hombre alto, seis, cuatro, seis, cinco, que juega la posición, tres, cuatro, sobre todo, cuatro, tres, mejor dicho, que pueda dar, sus minutos de calidad, en esas posiciones, yo siento que sí, que estamos hablando, de un muchacho, que puede tener la oportunidad, de jugar, y de recibir esa oportunidad, que de ahí en adelante, funcione, él tiene que probarlo, pero tendrá oportunidad, seguramente, en este año, con los indios, que están pensando seriamente, en competir, dándole oportunidad, más oportunidad, a jugadores jóvenes, en ese mismo aspecto, bueno, pues, repito, se va a Eduard Santana, llegan estos dos, es el primer movimiento, gerencialmente, que se hace, para los indios, en la temporada, seguramente, van a venir otros, más información, cuando la tengamos, se las vamos a ofrecer, ahora mismo, no tengo información, de las prácticas, no tengo información, de cuando estará listo, el techado, que se está trabajando en él, para la, el reacondicionamiento, como cada año, la familia RISEC, y el equipo de los indios, pues, designa un presupuesto, para reparar, tabloncillos, luces, baños, pintura, electricidad, plomería, muchas cosas, que siempre terminan dañándose, cuando el equipo se va, de un año a otro, cuando regresa, encuentra, este problema, siempre, en el techado, Mario Ortega, cada vez, que hay juego, que los indios vienen, tienen que tomar eso antes, para arreglarlo, para ponerse en condiciones, porque de lo contrario, no serían las condiciones, correctas, cuando tengamos partidos, y cuando vengan la visita, el camerino de los indios, es un camerino de otro nivel, aún estando en una instalación vieja, como el Mario Ortega, que fue construido en el 78, para los Juegos Nacionales, del 79, pero eso está moderno, los indios invirtieron ahí, unos millones de pesos, y ese camerino, es de lujo, de lujo, sin tener una arena, como Santiago, yo creo que después de Santiago, sin ninguna duda, ahí, tenemos el mejor camerino, mejor que el Virgilio Traveso Soto, mejor que el de los soles, mejor que, bueno, mejor que todos, sin ninguna duda, además, es una estructura, así que suerte, con indios, de San Francisco de Macorís, ese tema, no lo quería dejar pasar, obviamente, porque, es un tema muy importante, para la ciudad, y estaremos pendientes, repito, a las informaciones, cuando la gerencia, de la administración, comience a suministrar, para que, el departamento de prensa, que, humildemente, nosotros dirigimos, sí señor, vamos a estar, ofreciendo, a través también, de las redes sociales, del equipo, que ya seguramente, publicaron lo del cambio, la liga, lo publicó ayer, me pareció, un movimiento, diferente, que la liga, lo publicara primero, con los equipos, eso ocurre, en otros países, aquí parece, que vamos a comenzar, con esa práctica, bueno, pues, amén, amén, vamos a esperar, que funcione, y que la fanaticada, del equipo, de los equipos, involucrados, también se entere, de la misma manera, miren, vamos a hacer, un switch, y nos vamos, a nombre de, asociación Duarte, asociación Duarte, de ahorros, y préstamos, adaptados, a tus necesidades, en San Francisco, de Macorís, y en cualquier parte, del país, Víctor Liz, conversó conmigo, ustedes tienen la oportunidad, hoy de ver, en nuestro canal, de YouTube, otra vez, la entrevista, que acabamos de poner, de José Rodríguez, tremenda entrevista, corta, pero tremenda, la de Víctor Liz, es un poco más extensa, son unos 20 minutos, pero, Víctor habló, le envió un mensaje, a la fanaticada dominicana, que lo castigó, a la gente, que dejó de creer en él, explicó, una situación, muy seria, que él tiene, en su salud, y dijo, muy claro, que se va, de la selección, cuando él entienda, correcto, yo creo, que ustedes vean, esa entrevista, porque Víctor, tiene un nivel, de conversación, muy alto, Víctor, es muy inteligente, no por nada, es un tipo, que tiene ya seis, cuantos años, seis, siete años, jugando en Puerto Rico, a un nivel, muy alto, desde el 2017, no juega aquí, completo, que fue la última vez, que lo hizo, y jugó un poquito, después, más adelante, pero después, creo que el 19, jugó un poquito, no terminó, cuando los indios, ganaron, se tuvo que ir de una vez, no ha podido volver, porque la liga de Puerto Rico, coincide, él habló de todo eso, y dijo cosas muy serias, que de verdad, me encantó conversar, con Víctor Lice, pero bueno, haciendo un switch, y un cruz, vamos al béisbol, bueno, pues ocurre, que la confederación, de béisbol del Caribe, acaba de anunciar, que creo que Colombia, y, cuál es el otro, se va, no estará, en la próxima serie, el Caribe, son seis, los cuatro miembros, de la confederación, Puerto Rico, Dominicana, México y Venezuela, mi entender, era que iba, cura, y que repetía Colombia, porque Colombia, lo ha hecho muy bien, desconectar a Colombia, sería de verdad, no tan agradable, pero, Cuba obviamente, ni pensar, porque es Miami, no creo que vayan, Panamá, no creo tampoco, porque no pueden ser, más de seis, solo se va a jugar, en el Long Depot Park, de los Marlins, no se va a jugar, en dos estadios, no va a ser tan incómodo, va a ser tres partidos diarios, entonces, que ocurre, bueno pues, ocurre, señor director, que, para buena suerte, están exigiendo, 200 mil dólares, a Colombia, para que pueda participar, en el próximo torneo, diríamos que sería, como un depósito, un dinero que, bueno, Colombia dice, que es una cantidad, muy alta, que ellos, no pueden participar, para ahí, se habla de que Nicaragua, tuvo que pagar, casi un millón de dólares, para jugar, y eso no es nada fácil, Nicaragua, que estuvo en el clásico, es un atractivo, yo creo que, caramba, que Colombia salga, no es correcto, pero, no soy el que maneja, la confederación, quiero leer un poquito, miren, Panamá, la exclusión de Panamá, y de Colombia, entonces, sería curazado, para mantener, a este conjunto, hablaron, que es una indignación, lo que ellos sienten, porque ellos, están interesados, en ser parte, de la confederación, inclusive, que no le han permitido, ser socio, de la confederación, dice, mira, dice Salcedo, que no es el presidente, para nuestra sorpresa, este año, ellos negociaron, con los Marlins, al ser y del Caribe, resulta, que abrieron una puja, con quienes, pagando 100 mil dólares, para asistir, caramba, eso no es bueno, eso no es bueno, esa forma de hablar, de un evento, como la serie del Caribe, si lo van a llevar a Miami, y van a sacar a uno, que tiene tres años, y que tiene dos, tiene cuatro años, y tiene dos, haciéndolo muy bien, campeón, el año antepasado, aquí en Dominicana, y este año, año pasado, perdón, este año, dio una gran sorpresa, clasificando, incluso, y ganando, en la República Dominicana, en el partido, que nos enfrentamos, feamente, creo que siete carreras, por una no ganamos, pero bueno, el campeonato, de béisbol dominicano, hablando del idón, de la liga de béisbol, profesional, de este país, anunció, que el torneo, inicia el 19 de octubre, ese día, los gigantes, nos vamos a Santiago, para enfrentar a las águilas, 19 de octubre, gigantes del Cibao, águilas y bajeñas, en Santiago, es un clásico, de muchos años, con raras excepciones, se juega en San Francisco I, pero casi siempre, se juega en Santiago, un escenario, perfecto, a mí me encanta Santiago, me encanta el estadio, me encanta el ambiente, y vamos para allá, si Dios nos da vida, y salud, obviamente, estaremos en Santiago, independientemente, de cualquier cosa, nos vamos para Santiago, me alegra, que, estando en el mes, de abril, diríamos que el mes 4, y el 6 meses antes, un poquito, antes de 6 meses, 5 meses y medio, se está anunciando, el calendario, de la principal, liga de béisbol, o de la principal, deporte profesional, de la República Dominicana, del principal evento, deportivo, de la República Dominicana, sin hacer comparaciones, los eventos organizados, trabajan así, con tiempo, fecha, calendario, de los 50 juegos, ya publicados, así se trabaja, un evento profesional, y todo el mundo, se organiza, hay gente, que ya está pensando, en octubre 19, y la gente, va a hablar, del torneo, de béisbol invernal, porque ya se publicó, el calendario de la liga, la fecha y todas las cosas, se calienta, miren, estando en víspera, de la liga nacional, de baloncesto, la gente está en pelota, escuche bien esto, que yo le estoy diciendo, amigos televidentes, porque la liga de béisbol, profesional, aprovechó un escenario, como el de ayer, para publicar su calendario, no está mal, porque la liga de béisbol, no tiene que guardar el luto, a la de baloncesto, la de baloncesto, es que tiene que apretar, los motores, y arrancar, y darle para allá, porque todavía, por ejemplo, solamente Puerto Plata, está practicando, que uno sepa, y el torneo, es el día 9, el torneo, señores, es en 13 días, el de baloncesto, de la liga nacional, donde indios, empezamos en la capital, eso si lo tenemos, porque el calendario, se publicó hace unos días, no es lo mismo, calendario de béisbol, que de baloncesto, para nosotros, que tenemos un micrófono, debemos comenzar, a empujar más, también la liga de baloncesto, por supuesto, para eso, necesitamos información, no nos dan información, no podemos hablar de la liga, cuando llega la información, bueno, diríamos que estamos ocupados, con otra cosa, porque no es así, ahorita nos dan la información, bueno, estamos ocupados, ustedes pueden tener, la garantía, que si nosotros, los comunicadores del país, tenemos información, tenemos actividades, tenemos un interés, de parte del baloncesto, dominicanos, que la mejor liga, la LNB, la superliga, nosotros, le vamos a dar duro a eso, porque es nuestra liga, y sin importar, yo tengo la liga, yo tengo la liga, los sindios, los sindios, tengo un compromiso, éticamente, económicamente, tengo que hacerlo, ahora, tampoco tengo mucha información, que ofrecer, estamos esperando, porque es que la liga, está organizándose, para muchas cosas, con eso, tengan un poquito de paciencia, pero la liga, nosotros estamos ready, para darle apoyo total, al 100% de la liga, de baloncesto. Bueno, volviendo a la liga, de béisbol profesional, las estrellas orientales, anunciaron un contrato, de tres temporadas, con Fernando Tatis Padre, es un contrato, muy bueno, yo creo que Fernando, tiene una alta, tasa de aceptación, en San Pedro, vimos que quemaron goma, eso ya, nada más lo había visto aquí, cuando cambiaron a Erick Almonte, a las águilas, quemaron goma, en el frente del estadio, aquí, si usted no lo sabía, quemaron gomas, porque el cambio, nadie lo quería, fue un cambio, que tenía una, connotación muy clara, de hecho, gigantes, nunca debió salir, nunca debió salir, de Erick Almonte, pero en ese momento, el cambio, lo hizo el gerente general, que Dios lo tenga, en su gloria, Pablo Peguero, y Erick, se estaba convirtiendo, ya hace años, en una figura, de protección, para los peloteros, en un líder, que hoy es el líder, de los peloteros, como presidente, de FENAPEPRO, pero en ese momento, dentro del equipo, no fue bien visto, por los ejecutivos, o por la gerencia, porque el equipo, de los gigantes, siempre quiso mucho, a Erick Almonte, siempre, los ejecutivos del equipo, siempre lo protegió, y lo quiso mucho, miren, las estrellas, firmaron a Tati, regresa a Tati, buen trabajo, yo creo que, es un equipo, que definitivamente, ha estado metido en finales, bueno, haciéndolo bien, perdieron otra vez, pero, estar en una final, es una garantía, de que a usted le fue bien, de que usted trabajó bien, y el toque final, no se pudo, pero, pero estar en finales, siempre es importante, muy contentos, está la gerencia, yo creo que es el movimiento, más importante, que ha realizado la gerencia, de Manny García, el más importante, dice, mucha gente dice, que el hijo de Mayen, está muy cerca de Manny, el hijo de Mayen, a diferencia, de lo que mucha gente entiende, yo no lo conozco, no lo he visto trabajar, pero, él ganó un campeonato, en el 19, el campeonato, en el 19, 19, 20, 19, fue, el que lo ganó, que la serie fue en Panamá, no se acuerdan, cuando estaba Tati, y estaba Cirito, el mundo, claro, combinó esas cosas, pero él es de gerente, no le podemos restar méritos, al gerente, de ese momento, ganó, y ganar en béisbol, no es fácil, ganar en cualquier deporte, no es fácil, el más importante, el lanzador derecho, Johnny Cueto, de los Marnins, está lesionado, está lesionado, ha estado, ha estado, lidiando con una lesión, en el bíceps, pero dicen, que él llegó con ese problema, y por ahí, hicieron un análisis, un estudio, ahí le hicieron, una evaluación física, y como no vieron eso, está pautado, para lanzar el martes, un partido, de entrenamiento, en la Florida, vamos a ver, que tal luce el veterano, y bueno, pues el dominicano, ya realizó, otro examen, de resonancia magnética, hace una semana, que no, revelaron daños mayores, pero tiene una lesión, la expectativa, es que él pueda volver, y que pueda integrarse, ahora bien, en su mejor condición física, Johnny Cueto, va a tener problemas, porque primero, los Marley, no están bateando, y segundo, él es un veterano, ya de una edad importante, que no está luciendo bien, ahora, él tiene para ayudar, sí, claro, pero no esperen, 10 victorias, Johnny Cueto, no se pongan a eso, de que una efectividad, de dos y pico, tres y pico, no, Johnny Cueto, es un lanzador, que ya no está, en su mejor momento, además su edad, así también lo indica, y es una ayuda, un veterano, que puede estar ahí, con los jóvenes de Miami, que no buscan nada, los Marley de Miami, no buscan nada, en la temporada 2023, que no sea participar, y que le vaya muy bien, a los Marley, hay un grupo de equipos, que están destinados a eso, por otro lado, el equipo de Cleveland, anunció, que será el salón de la fama, de su club, Manny Ramírez, caramba, qué bueno, qué bueno, Manny Ramírez, Dale Mitchell, también será, el próximo sábado, 19 de agosto, caramba, cuánto me gustaría, estar ahí, mi pelotero favorito, históricamente, Manny Ramírez, dos veces suspendido, por sustancia prohibida, qué importa, ese es mi pelotero favorito, Manny Ramírez, igual, solamente debo hablar bien, de un hombre como él, de un hombre, que se ha convertido, al señor, en sus últimos años, ha estado, y bueno, ese bata de Manny, remolcó, 265 vueltas, en una temporada, en Cleveland, era la máquina, de remolcar carrera, hacía lo que él quería, con el bate, bateador más fino, el mejor bateador, dominicano, en la historia, de la grande liga, Manny Ramírez, ese es mi punto de vista, mejor que Alex, mejor que todo el mundo, Manny Ramírez, mejor que Pujols, no estoy hablando, de una carrera, de 20 años, estoy hablando, de que si usted, necesitaba un bateador, para un turno, hasta el enemigo, a muerte de Manny Ramírez, decía, Manny, para no verle la cara, de tan fino, que era Manny Ramírez, tipo, bueno, el que no lo vio jugar, tiene que buscar los videos, pero no busque los videos, preparados, los videos, de que highlight de Manny, no porque esos videos, los prepara todo el mundo, busque un juego cualquiera, Manny Ramírez, es el único ser humano, que yo conozco, que dejó, un día, se fue a visitar la abuela, peleando por el título de bateo, ya con Boston clasificado, yo no jode con esa vaina, y se fue, ustedes saben, cuánta gente hace eso, eso, nadie hace eso, Manny era mío, eso no fue, me voy, no me importa la vaina, me voy para mi abuela, eso lo hizo Manny, porque él era así, por eso decían, Manny siendo Manny, un tipo divertido, pero un gran bateador, históricamente, qué pena, llegó viejo a los Dodgers, y montó un espectáculo, en unos 60 juegos, que estuvo ahí, en su primera temporada, miren, ayer, los Ángeles Lakers, derrotaron a Memphis, pero más que la derrota, 117 por 111, fue la actuación de LeBron, ustedes están cansados, de criticar a una persona, que ni siquiera se entera, de que ustedes lo critican, a LeBron, claro, hay que hablar de él bien, y hay que hablar mal, cuando ocurren las cosas, pero una crítica, destructiva, todos los días, de que se levanta LeBron, pues hace un buen trabajo, y usted, muchísima gente, comienza a criticar, qué vida la de ustedes, qué vida, ese tipo es el mejor, baloncetista de esta época, y olvídense de Michael, Jordan para allá atrás, que es otra cosa, nadie está hablando, porque cada vez que hace algo bueno, pero olvídense de Jordan, en esta ecuación, Jordan ahora mismo, no está en la ecuación, mucho respeto, para el mejor atleta, de baloncesto, o el mejor jugador, de baloncesto del mundo, porque el mejor atleta, lo ha sido LeBron, su físico y todo, 20 años, es otra cosa, pero lo de LeBron, anoche, encestando la pelota, para ir al overtime, no la pasó, la tiró, penetró, y la encestó, por cierto, mala defensa del equipo de Memphis, que siempre estaba pendiente, de qué le iba a pasar, porque es lo que siempre ha hecho, le cayó las bocas a mucha gente, y luego otra vez, en el overtime, qué tipo que se comportó a la altura, ganó el equipo de los Lakers, que desde que este, Daniel comenzó a hablar caballada, se molestó de Anthony Davis, oye, y si ese, ese se juta a Bravo, LeBron está en su cosa, se jodieron, así que bueno, victoria ayer, para, el equipo de, de los Lakers, vamos a buscar, ¿cómo le fue a Brooks? 10 puntos, 8 puntos, no pasa de ahí, jugó 40, y LeBron, ¿cómo le fue? Ah, LeBron tuvo una actuación modesta, 22 y 20, 22 y 20, Brooks el crítico, que yo que, claro, lo defendió bien, porque tomó, insistió 22 puntos, eso es lo que van a decir la gente, si, 11 puntos, lo que pasa es que eso es parte del espectáculo de él, el que ataca a LeBron, es buscando, notoriedad, señor, está hablando de un bebo acabolista, de 20 años en la liga, a los 18 años, se debutó en la liga, el tipo, el tipo está otra cosa, señores, y un físico impresionante, el tipo que no ha perdido nunca, una cantidad de juegos importante, hay juego mañana, esa serie se acaba mañana, se acaba la serie de los Clippers, se van los Clippers, se acaba la serie de, Boston, avanza Boston, se va a Minnesota, Atlanta se va también, chismos muertos, que están todavía jugando, que no lo saben, que son muertos, y que no lo saben, miren, me tengo que ir hoy, si se dan cuenta, el programa hoy, en otra escenografía, porque, ya estamos en la República Dominicana, pero, hay dos cosas, primero, que, tenemos un compromiso, en Santiago de los Caballeros, donde la liga de beisbol profesional, la presidencia de la liga, el comité ejecutivo, nos invita, nos invita, en Santiago, como presidente, del círculo, de cronistas deportivos, una reunión, con un encuentro, con los presidentes, de asociaciones, y de gremios deportivos, de cronistas deportivos, del Cibao, con los presidentes, estaremos conversando, escuchando, seguramente, nos van a escuchar, a nosotros también, así que, pendiente, anoche, me lo recordaron, tenía la información, se me había escapado, pero, estaré ahí, creo que es muy importante, tener ahí de frente, al presidente de la liga, y al comité ejecutivo, a mi amigo, Chilote Llenas, mi amigo Chilote, Satoki, seguramente estará ahí, vamos para allá, mañana estaremos aquí, en vivo, en el programa, pendiente a nuestro programa, fiebre deportiva, número uno, en deportes, y segundo, es que vamos a ser, muy cuidadosos, con la persona, que me va a acompañar, en este escenario, vamos a tener a alguien claro, posiblemente dos personas, haremos el programa, todavía más dinámico, pero vamos a tener, mucho cuidado, porque, bueno, porque, este escenario, que es el más grande escenario, de la crónica deportiva, que tiene toda la provincia, no me voy a meter, en el Cibao, por respecto a los demás, pero en esta provincia, durante este, es el escenario, más importante, a nivel deportivo, con 22 años, con múltiples, actividades nacionales, locales, internacionales, mucho respeto, ganado del empresariado, hemos asistido, 22 años, de este programa, o sea, nosotros no hacemos, otra cosa, que no sea esto, entonces, ofrecer esta plataforma, tiene que ser, a alguien, que lo merezca, no por la capacidad, que pueda tener, sino por la calidad, humana, que la persona, pueda tener, los valores, que pueda tener, internamente, sobre todo, los valores, de lealtad, por ejemplo, son vainas, que respeto, puede ser mejor, del mundo, que sepa más, que todo el mundo, del deporte, yo no quiero eso, yo quiero un buen, ser humano, en este programa, programa fue presentado, por Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades, de la ley, de la ley, de la ley, que sepa más, de la ley. ¡Suscríbete!